Oye José Carlos, mira, vamos allá, seguro que te está escuchando, tú no sé si coincidiste con él, con Rafael Gómez de Marcos, ¿eh? No, creo que no, no sé. Te lo voy a pasar porque seguro que también tiene su hijo, tiene ahí un montón, te lo voy a pasar porque seguro que te quiero hacer alguna pregunta y posiblemente nos esté escuchando, aunque está el hombre muleado y jodido con un hombro, pero a ver, ahí lo estoy llamando, a ver si lo coge. Hombre, don Rafael, ¿estaba usted escuchando? Pues no, porque estaba con el pequeñajo que estaba haciendo los deberes y está en conferencia. Pues mira, ideal porque le voy a presentar a un amigo de la radio, amigo mío personal, que está en Málaga y que es profesor de secundaria en escuelas públicas. Y digo, a Rafael le va a interesar y hemos estado hablando de lo loco que están los profesores. Así que ahí lo tiene, José Carlos Rafael. Hola, Rafael, encantado, encantado de hablar contigo. Igualmente, pues sí, desde luego, que pues nada, que vosotros estáis locos y nosotros también locos. Digamos que yo soy el tutor de Cris y esto me desborda, me desborda. Claro, entiendo. Porque ahora supongo que os estarán bombardeando también muchos profesores con tareas. Igual que nosotros tenemos un bombardeo de tareas que corregir todos los días, que no damos abasto, no damos. Sí, pero yo por lo que veo por ahí, yo veo que algunos centros, o por lo que leo y veo por ahí, yo creo que están más organizados y el centro donde va Christopher, yo creo que todavía no ha cogido el tranquillo este online, ¿sabes? Sí, bueno, yo por lo que sé de compañero y demás, la mayoría de, no sé, al menos los públicos, con lo que le he estado contando a Manu, no estábamos del todo organizados. No estábamos preparados para la enseñanza online. En las universidades sí lo están y me consta que están llevándolos mucho mejor, pero los públicos no estábamos preparados. Empezando por el soporte tecnológico, porque ya se nos cuelga todo lo que tengamos intranet y demás, y mucho, como ya le he contado a Manu, no hemos tenido incluso que pasar herramientas de Gmail para dar las clases o para mandar los deberes, porque si no, es que no da abasto, no puede. Claro, y es lo que me ha parecido a mí, aparte de este ser un público bilingüe, que encima los bilingües, digamos, las asignaturas las llevaron un poquito, yo creo que más bajo a nivel, aunque vayan aprendiendo el inglés. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en principio empezaron con una plataforma, luego con otra, no, ahora vamos a cambiar a esta, no, vamos a cambiar a... Efectivamente, sí. Y te mandan deberes, pero yo, a mí me hubiera parecido, digamos, más fácil, o mi mentalidad, bueno, yo tengo 65 años, a lo mejor me he quedado fuera de juego de esto. No sé, que se hubieran ido haciendo las lecciones en offline, porque si te mandan los deberes, pero los deberes es resolver cosas, problemas, cosas de lengua, cosas de sociales y tal, páginas y eso, pues de alguna forma, sí, pero no. Y encima es en inglés, pues no profundizas en los contenidos. Yo creo que hubiera sido más razonable que dos o tres profesores se hubieran puesto de acuerdo, dieran la clase online por streaming o grabada o lo que sea, y ya está. Yo creo que hubiera sido más razonable. Sí, yo le he comentado a mano, yo he hecho algunas clases online ya, pero no se presentan, no sé, siempre se presentan todos los alumnos a esa clase online, con lo cual la grabo y luego la subo a una plataforma, pero no puedo dar todas las clases principalmente, como Manu me ha estado preguntando por mi situación particular, y yo no tengo la disponibilidad o los habitáculos aquí para ayudar a la clase todos los días, porque también tengo a mi mujer, a mi suegra y a mi niña en casa. Es decir, que no puedo, no puedo y no tengo tantos espacios para hacerlo. Sí, no estamos preparados ni tanto a nivel personal, la mayoría de los profesores ni a nivel institucional para este tipo de enseñanza online. Yo lo veo todo el día en un sistema muy deficiente. Y nosotros tampoco, porque claro, hay algunas cosas que me las mandan, porque nosotros estamos con el Clash Dojo, con no sé qué de la comunidad, luego del propio centro, y al final es absolutamente un lío, tienes que tener no sé cuántas cuentas, no sé cuántas claves, no sé cuántas movidas, y al final a mí he optado por sacarle una foto y en la plataforma que mejor me muevo agarrar y mandárselo a cada uno de los profesores. Pero claro, luego a cada profesor le gusta una cosa. A mí me gusta más el Clash Dojo, a mí me gusta más el de no sé qué, a mí me gustan más las no sé cuántas de Anaya. Sí, es que sí, sí, yo estoy de acuerdo que ha habido, y sigue habiendo bastante descoordinación. Pues sí. No, no, no. Encima ya te digo, yo que nunca he estudiado inglés, jamás, en un solo minuto, pues encima si en el niño las clases son ni en inglés, pues ya me contarás, tirando de la cuenta de la vieja del traductor de Google, y ya me contarás que inglés es el traductor de Google, y bueno, y lo que sí estoy optando es que verás algunas asignaturas, como pueden ser sociales o como pueden ser naturales, pues yo voy viendo las unidades y digo, bueno, pues vale, me meto en YouTube y te las voy explicando en castellano, por lo menos que te enteres lo que es el ciclo del agua, lo que te enteres lo que son los vertebrados, lo no sé qué, lo no sé qué, lo que sí, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente es mucho más sencillo. Estamos haciendo todos un esfuerzo. Efectivamente, efectivamente. A ver, ¿cómo lo lleváis ahí en Madrid? Porque ahí está la lucha contra el coronavirus, está mucho más dura que aquí en otras comunidades. No, pues esto es un desastre. Yo solamente he salido un día, y ayer, porque fui al supermercado y tal, iba un poco acojonadillo, yo tenía 65 años, tenía que hacer una compra grande, y yo no lo llevo mal, porque yo al estar jubilado y vivir en un chalé, pues ya me he refugiado aquí, pero yo siempre vivo en el centro de Madrid, ahora vivo a las afueras, y la verdad es que yo me adapto, porque yo me meto en mi ordenador, me meto en mis músicas, mis películas, mis cosas y tal, y el chaval Christopher, que es un poco friki, porque este es de lo que dice este, es lo contrario de mi época, este le dice, te he castigado, vamos a dar una vuelta a la calle. Es el peor castigo que le puede dar, porque él está con su Nintendo, sus cosas, y él lo lleva, él lo lleva estupendamente, en este momento no está sufriendo ningún tipo de... Pero me fastidia, porque es un niño que hay que estar detrás de él para que haga las cosas, luego parece ser que es bastante inteligente, porque le hicieron una, le hicieron las pruebas estas de... Lo está de inteligencia, ¿no? Sí, lo de cuando... Bueno, y estaba rayando el, no sé cómo se llama exactamente el paso siguiente, que es de altas capacidades, ¿no? Sí, de altas capacidades, correcto. Cuando me dijeron a mí que no, está rayando y tal, digo, pues no sabe la alegría que me da, y dice, jo, pues es lo primero que me dice también esto, digo, no, no, es que las altas capacidades, puede ser una cosa estupenda, pero puede ser un drama para toda la vida, que como yo no sé si tengo el entorno familiar o yo estoy preparado para atender a un niño de altas capacidades, pues casi pensé que sea inteligente y punto. Oye, ¿qué creéis que sufre más? ¿Un padre o un profesor? Hombre, es que hay padres y padres, ¿no? Y luego, pero pasa que los profesores hay que valorarlos, y ya lo hemos hablado varias veces, y es que lo ideal sería que los profesores se valoraran como se valoran en Finlandia, que son de los más altas valoraciones, tanto a nivel profesional como a nivel universitario. O sea, aquí un tío con unas notas estupendas se va a biotecnología, a telecomunicaciones o lo que sea, ¿no? En Finlandia no, en Finlandia se van a profesores, ¿por qué? Porque están bien pagados y están bien considerados, joder, eso es de lo que se trata. Efectivamente, mira, si queréis os cuento una anécdota que me pasó justamente ayer, que es surrealista, surrealista totalmente absurda. Me llama, con esto del tema del confinamiento, yo creo que muchos padres estarán aburridos, estarán, yo qué sé, o estarán intentando hacer búsquedas inusuales sobre los profesores y demás. Aburridos no creo, si tienen a los hijos en casa. Bueno, aburridos, bueno, no sé. Están agobiados, sí. O agobiados, demás. Me llama el director de mi instituto y me dice, mira, que te quiero comentar una cosa delicada, que es que una madre se ha quejado de ti. Digo, ah, sí, ¿por qué? Nunca he recibido ninguna queja hasta el momento. Dice, porque resulta que tú estás hablando de la Celestina y hablando de la prostitución y de que Celestina es una prostituta. Digo, a ver, es que la Celestina era avariciosa, ambiciosa, hechicera, bruja, alcahueta y prostituta, tal cual viene en los libros. Es que, dice la madre, que no se puede hablar de la prostitución. Digo, pero bueno, a ver, pues entonces que hable con el Ministerio de Educación y que quite del currículum una obra genial, fundamental de la historia de la literatura española, que es la Celestina. Y porque venga ahí la prostitución, yo no estoy utilizando ninguna palabra SOES para referirme a la Celestina, simplemente estoy diciendo a la prostituta, tal cual he dicho los demás adjetivos que he dicho previamente. Y por eso mismo la madre estaba quejándose de mí. Pero entiendo que si les estás hablando de la Celestina, estamos hablando ya de niños mínimo, mínimo de 11, 12 años, ¿no? No, es que José Carlos es secundaria. Yo doy secundaria, yo doy secundaria. Estamos hablando de terceros de la ESO. Estoy hablando de terceros de la ESO. Estoy hablando de terceros de la ESO con niños con 15 años, 14, 15 años. Pues ya me contarás. Entonces dime tú a qué absurdo, qué surrealismo estamos llegando. Pero eso te hubiera pasado también. No, es que el problema lo tiene la madre en la cabeza, porque ponga usted los pies en el suelo, señora, si su hija tiene o que su hijo tiene 14, 15, 16 años, póngase la mano al corazón y piense dónde puede estar la mentalidad ya de su hijo. Efectivamente, efectivamente, tal cual. Pero eso te hubiera pasado también normal, ¿no? Porque no es por la crisis que vivimos ni eso, supongo, ¿no? ¿O tú crees que sí? Es que la gente se le está yendo mal la pinta. Yo no lo sé. La gente se le está yendo mal la pinta. No, hombre, que también puede pasar en una situación normal, pero a lo mejor ahora algunos padres que no tienen la suficiente comunicación con los hijos durante un periodo normal, porque los hijos están más tiempo en la calle y demás, pues ahora, como estamos hablando con Rafael, pues estamos bombardeando con deberes, tareas, ¿y este profesor quién es? ¿Y este profesor? Y estarán preguntando algunos, digamos, haciendo más preguntas de lo que harían normalmente y, bueno, voy a investigar ahí a este profesor qué es lo que ha hecho, qué no sé cuánto, ¿y de qué te han dado las clases? Ah, pues ha hablado de la Celestina. ¿La Celestina por qué es la Celestina? Está hablando de la prostitución y demás. No, yo no he hablado de la prostitución. Yo simplemente he dicho que la Celestina se dedicaba a la prostitución. Viene, no recuerdo, ¿no?, pero viene en el libro posiblemente en la palabra, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero si en la mayoría de las obras clásicas y la prostitución era un hecho social bien renomable desde los tiempos... Pero es que además es que eso no es vivir en la realidad. Porque mira, lo que... O sea, no es todo, pero un porcentaje, un porcentaje bastante alto de esas edades, pero si practican las ruedas cubanas... Sí, sí, sí. Joder, pero es que no queremos ver la realidad. Pero si se refan, ¿con quién se acuestan? ¿Una botella de Coca-Cola o de cerveza? O simplemente... O cuántos de esos niños con esa edad ya se han metido en ver películas porno y... Bueno, en fin... Pozo, gracias, que me quedo con el maestro Rafael. Muy bien, encantado, encantado de hablar con ambos. Muchísimas gracias. Que luego tenemos a Andrés González Barba, que también lo conoce. Muy bien. Así que, tío, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Que te sea leve y que lo lleve lo que pueda. Igualmente. Que te cuide mucho, que lo cuide mucho. Dime, 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 dime. En Escocia del confinamiento también, total. En Escocia empezó el confinamiento total el martes ante ayer. Se han tardado mucho esta gente. Johnson y sus discípulos querían matar a mucha gente y van a matar a mucha gente, pero no a tanta. Ya, bueno. Venga. Venga, un saludo. Creo que te envié... Si hablamos de retraso de confinamiento, mejor nos callamos, ¿eh? Ya. Sí, porque España se las trae, se las trae, bueno. Pues bueno, anda que... Tío, gracias, que me quedo con... Venga. Quédate por ahí, escucha de vez en cuando, escúchanos de vez en cuando. Si tienes un ratillo. Seguro, venga. Un abrazo, amigo. Hablamos pronto, tío. Un saludo. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Rafael. Adiós. Spanish Rock Shop Radio. Don Rafael. Buenas tardes. Dime, Manu. Buenas tardes oficialmente. ¿Qué tal? Buenas tardes. No te he preguntado, ¿cómo lo lleva, cómo lo ha llevado esta semana? Joder, pues tengo un foco fastidiado con el brazo. Ya, has rodido con el hombro, estás... Sí, y luego, pues el niño me lleva mucho tiempo, porque aparte de estar vigilándolo y jugando y haciendo cosas raras, tengo que estar aquí todo el día, cerrado y eso. Y luego lo del brazo, chico, que yo creo que la operación ha salido más, porque si no tiene sentido. Cada vez me duele más, cada vez me molesta más. ¿Hace cuánto te operaste? Joder, pues yo creo que fue el día, hace un mes y medio. No, porque te iba a decir, coño, que los postoperatorios son jodidos, pero ya mes y medio. Estuve cuatro semanas con el cabestrillo y después de quitarme el cabestrillo, pasaron diez días hasta que me... El día 18 me tenía que haber recibido el médico rehabilitador y no pudo con este tema. Pero es que las noches son insufribles, porque no duermo prácticamente, porque la postura me duele y tal. Y es como si se cruzaran dos tendones o dos cables, se me cruza. Sí, sí, los dolores musculares. Y me está pegando pellizcos continuamente. Me pongo a hacer los ejercicios de rehabilitación y hay algunos que no puedo hacerlo desde lo que tengo. ¿No hay ninguna postura en que te duela menos que tú digas ahí? Pues a ratos estando de pie. Si me pongo en el ordenador, tengo que manejar la mano izquierda, que yo con la izquierda no he sabido hacer nunca en la vida. Y el posabrazo del derecho lo tengo que tener quitado, porque no lo puedo tener en apoyar el reposabrazo. Lo tengo que tener totalmente estirado, caído a lo largo del cuerpo. Entonces, tú imagínate yo con el ordenador con la izquierda, que no tengo ni pajotería. O sea, que soy un inútil con la izquierda, manejándolo y con el brazo derecho totalmente extendido. Te has jodido, te has jodido con lo que te gusta a ti el mundo de las redes y de tu ordenador. No, pero voy poco a poco. Lo que antes hacía, te pones a escribir algo y lo escribes rápido y tal, o lo buscas rápido y tal, pues ahora te enterrizas, porque además te equivocas en la palabra, te pasas de vueltas. Y luego también un poquito, bueno, preocupado un poco por lo que te comenté del tema de mi mujer, pero bueno. Claro, es que tú tienes a tu mujer ahí entrando y saliendo constantemente. ¿Y qué le parece su presidente? Ahí descontento con la parte política de la derecha, ¿no? Oye, que soy bastante crítico y sobre todo, y más que con crítico con él, que lo soy y mucho, soy más crítico con los medios de comunicación serviles y atláteres, que al fin y al cabo son los que le mantienen. Porque, en fin, este presidente, como muchos los otros presidentes serían igual. Pero vamos, este es una persona que está puesta ahí, porque le está puesta ahí, punto. Y nada, pues es que las cosas se van viendo. Lo que pasa, yo soy consciente de que no es el momento tampoco de hacer las cosas y tal, pero es que no queda otro remedio que criticar, es que no te puedes callar. Lo que pasa es que los mantras de quien corresponde, pues lo que es eso, cállate, no digas nada, no es el momento, ya se verá, no sé qué, no sé cuánto. Y eso, hasta ahí puedo llegar. Es lo que hemos comentado otras veces. Pero lo que no puedo aceptar es que por debajo estén lanzando a los mismos mantras y con los mismos Doberman a ver si nos cargamos y metemos el mantra de los recortes de sanidad que no se produjeron, como ahí están las estadísticas, por mucho que digan. Ahí están las cuentas y yo las he colgado miles de veces. Y lo de la sanidad de Madrid, joder, tampoco ha habido nada. Pues hay que empeñar que ha habido recortes. En sanidad no ha habido recortes. Pues ha habido recortes en personal de cafetería, personal de lo que tú quieras. Pero en dinero y en personal sanitario no lo ha habido. Se pongan como se pongan. Y ahí están las cuentas y las estadísticas. Pues no, señor, hay que echar la culpa a la Comunidad de Madrid porque ante otras cosas tienen más muertos que nadie. Y encima, oye, es la joyita de la corona. Ahí te he ganado la joyita de la corona. Y contra eso sí que Dios rebe. Sí, la verdad que en Madrid la cosa está jodida. Pero usted estará de acuerdo con el aplastamiento del confinamiento, ¿no? Pues claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí que Endurecerro, totalmente de acuerdo. Es más, se tenía que haber dicho antes, como se lo ha dicho por activa y por pasiva. Y sé que el delito es que ¿por qué no se hizo? Bueno, ¿y el Reino Unido? ¿Y el señor Boricón? Sí, pero vamos a ver. En vez de decir me he equivocado, pido perdón, etcétera, etcétera. No fuimos conscientes de las cosas, etcétera, etcétera. Encima se ponen chulos. Y encima dice, no joder. Es que claro, también hubo no sé cuántos partidos de fútbol y no sé cuántas, no sé qué. Pero perdona. Pero es que se está improvisando. Nadie sabía ni se imaginaba el alcance de esto cuando veíamos hace unos meses lo que estaba pasando en China. Pero no te pierdas el matiz, que los matices son las cosas importantes. Los matices son los importantes. Cuando ellos dicen que también hubo no sé qué, lo de Vista Alegre de Vos, cuando también hubo no sé cuántos partidos de fútbol, no sé cuántos partidos de baloncesto, no sé cuántas manifestaciones en toda España, lo que tú quieras. Pero el que gobierna eres tú. Y ninguno de estos alentó a que fueran. Y vosotros alentasteis a que fueran a las manifestaciones cuando lo sabíais. Teníais todos los informes y encima no estabais preparados. Porque si lo sabíais, teníais los informes y estabais preparados por lo que venía, por material, por persona y tal, perfecto. Pero no lo teníais y lo alentasteis. Y ahora decimos, ponéis chulos cuando la gente os critica lo que hiciste. En fin, la pregunta que yo me hago a mí mismo y que te voy a hacer a ti y le hago a muchos estos días es ¿Tú crees que tienes miedo, aunque lo escondas? Yo por mí no. Tengo un poquito de resquemor en el sentido de lo que dejo detrás. Por mí no. Yo tengo 65 años, tengo 66. ¿Cómo has hecho 65 hoy en día? Ya he vivido. Sí, pero hoy en día es... He tenido una vida, yo creo que, bueno, sin tirar al araca. Bastante agradable. Y me ha gustado. Y no, yo además, yo estaba haciendo cosas, no tengo miedo. Me preocupa la situación. Pero es que si tú enfermas, el problema es ese, que si tú enfermas, te tienes que aislar del resto de la familia. Pero yo no tengo... Pero tampoco sería un problema demasiado en mi casa. No ya si ingresases. No, no, no. No, pero no, pero tampoco... No, no. Vamos a ver. Tienen que dejar la comida en la puerta. Sí, pero si a mí me aislan en el Juan Carlos I, en donde un hospital está... No, no, es complicado. Pero es que yo, que... No, no, que te aislas en tu casa. Allí no te llevarían, a no ser que te fallece ya los pulmones. Pero yo no tendría problemas en mi casa. Te voy a decir por qué. Porque yo te cuento varias veces. Nosotros, para los poquitos que somos de la familia, pues la casa está grande. En mi casa hay habitaciones vacías, incluso en el cuarto baño dentro. Pero ¿no sería esto raro que tú tuvieras que estar hasta que pasases la mierda esta en una habitación? Sí, pero se adaptaría. Oye, Rafael, que aquí ya tenemos la comida en la puerta. Abre. Pero el problema de más... Mucha gente no tiene... No, te iba a decir que mucha gente no tiene servicio o baño en la habitación. Claro, por eso te digo que a mí, la situación de mi casa no sería para tanto. Es más, yo creo que no solamente me tendría que aislar yo si yo cayera contagiado. Yo creo que si mi mujer cayera contagiada, nos tendríamos que aislar los dos. Porque ella no está en riesgo por la edad. Yo sí estoy en riesgo. No, no, la iría a ella y tú te quedarías a cuidado de Christopher, ¿no? Sí, pero yo no... Es que el tema es de coco y huevo. No quiero ponerlo mal, pero hay que cuidarse mucho, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos. Por eso te digo que si tenías miedo o lo escondes porque no tienes ansiedad, nada. Yo miedo no tengo. Además, tengo unas características y unas peculiaridades que yo cuando a veces con mis amigos hablo de medio en broma, medio en serio, digo, joder, es que yo soy de los que no han nacido con los cables pelos de fábrica. Todos hemos nacido con los cables pelos de fábrica. Sí, de por un lado o por otro... Pero es una muletilla que yo suelo utilizar. Pero a ella sí que la noto preocupada. A ella sí que la noto preocupada por la noche, sobre todo por la noche. Porque cuando está en casa o está en el trabajo o está pa, pa, pum, 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 pum. Es como si no quisiera tener tiempo para pensar, pa, pa, pa. Pero cuando se mete en la cama y yo la tengo en la cama al lado, sí la detecto preocupada. Ahora, cuando esto acabe, ¿cómo va a cambiar la vida de mucha gente? Las cabecitas. ¿Cómo van a cambiar las cabecitas? Espero que cambien las cabecitas y, sobre todo, esa percepción que han sabido inculcar algunos hijos de tal en la gente, que esa percepción poco a poco se vaya cayendo y que la percepción se vaya ajustando más a la realidad. Maestro, ¿vamos a la música? Muy bien. Venga, ¿el disparo a la primera? Estupendo. ¡Gracias! 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 Una voz súper reconocible. Este señor formó parte de aquella maravillosa banda o supergrupo que fueron Crop y Stigna St. Young, que se formaron en el 68 y que terminarían algo fatal, más o menos por el 74. Una vez separada esta banda o este supergrupo, todos iniciaron sus carreras en solitario. Stephen Steele, durante una de sus actuaciones en California, pululaba por allí Neil Young y le invitó a subir al escenario. Los dos búfalos de Pinfield se encontraron a gusto en ese reencuentro y tocando ante el público y decidieron poner manos a la obra para llevar a cabo la grabación de un trabajo de un álbum de estudio. Este trabajo lo denominaron Long Might You Round y para ello contaron con la banda de acompañamiento que desde que se separó de sus compañeros Stephen Steele llevaba en sus actuaciones. Después de varias sesiones de grabación en el estudio, pues pensaron y se acordaron de sus viejos compañeros, de David Crosby y Graham Nash, pues para que añadieran algunas voces en algunos temas. Pero el caso, no sé si es que Crosby y Nash querían participar en el proyecto con algunos temas propios, o como decían algunos que su discográfica les presionó en exceso porque tenían que terminar un trabajo con el que se habían comprometido y tenían pendiente, o que viendo la dirección que iba tomando el proyecto de Steele y Young, pues dejó de interesarles. El caso es que abandonaron el grupo, el grupo y Stephen Steele y Neil Young optaron por eliminar todo rastro de sus compañeros de Baird y de Scholis, que habían sido miembros de los Baird y Scholis y continuar por donde habían comenzado esta grabación. Para promocionar este disco iniciaron en el 76 una gira que resultó todo un éxito, ya que estaba el éxito garantizado, ya que intercalaban temas de su nuevo trabajo con los grandes clásicos de Crosby y Nash & Young, incluso de Buffalo Springfield. Pero tras nueve conciertos, no sé si fueron nueve o diez conciertos, pues Young, la personalidad de Young apareció otra vez, esas personalidades complicadas, y abandonó la gira tras mandar un telegrama a Steele, algo lacónico, que más o menos venía a decir, es divertido como algunas cosas espontáneas terminan así. Querido Neil, cómete un melocotón. Bueno, cosas de Neil Young. El caso es que este Long Might You Run resultó un excelente trabajo y 44 años después sigue sonando fresco. Yo creo que es un disco que hace las delicias de los amantes dirigiendo. Y para terminar, decir que este Cuánto Tiempo Puedes Correr, yo creo que es una de las mejores composiciones que ha hecho Neil en toda su carrera. ¿Conocí este trabajo de Tiffenstein en el Jaume, no? Yo, la americana, no es mi fuerte. Yo sé que a usted le gusta. Entonces no lo he seguido mucho, ni el country, ni la americana. Tiro más para el blues, ya lo sabe. Y el rock. Pero la americana nunca... Algunos casos raros, pero no... Bueno, pues este disco, que bueno, que lo grabaron bajo la denominación de origen, creo que era Steele and Jaume and Ban, es un disco muy interesante. ¿Cuántos discos sacaron? Bueno, le hago preguntas. Esto es uno, uno nada más. No, no, digo Crosby, Steele and Nash, and Jaume. No lo sé, porque como primero tuvieron esa etapa que la resultaron luego fatal, luego se volvieron a juntar un poco, luego se las devolvieron a juntar, pero como Crosby, Steele and Nash, no grabaron muchos discos, ¿no? Yo en aquella época de los 80 y del rock sinfónico, alguno que otro escuché, pero porque me lo dejó algún amigo y luego se lo devolví, pero no era yo muy, sin embargo, super tram, hablando de rock sinfónico, que no tiene nada que ver con esto. Si me gustaba, Jess, todo eso, ¿no? Todo ese movimiento de la ELU, que no sé si llamarlo sinfónico. Hombre, yo, entre lo que está diciendo, entre lo que está diciendo y la Crosby, Steele and Nash, me quedo con la Crosby, Steele and Nash, lo que pasa es que en principio fueron Crosby, Steele and Nash y es que, claro, es un grupo, es un supergrupo, porque fíjate de qué grupo venían, ¿no? De los B, de Buffer, del Printing, etcétera, etcétera. Y luego la carrera en solitario de Neil Jaume, con el Harvest y todo lo que ha hecho posteriormente. Sí, Neil Jaume en solitario, sí que más o menos lo he seguido. Y la discografía de Stephen Steele, también hay que saber bucear un poquito, yo no la tengo tampoco, pero, bueno, recuerdo un disco que la portada era con un caballo. Es que Stephen Steele era el mejor músico de todos, o sea, era el mejor intromestista, era un gran guitarrista, o sea, es decir, de los cuatro, el mejor intromestista, con diferenciales, Stephen Steele. ¿Vamos a la siguiente? Muy bien. Ahí vamos. A ver si suena, leche. Se ha tardado un poquito más en entrar. Ahí va. ¡Gracias! Sounds good Forget I'm not sure I could They say Time heals everything But I'm still waiting I'm through with doubt There's nothing left for me to figure out I've paid a price And I'll keep paying I'm not ready to make nice I'm not ready to back down Pues he decidido traer hoy a la banda de country femenina, a la DC Chip, porque tras 14 años, este año van a regresar al mundo discográfico con su quinto álbum de estudio, desde que en el 2006 lanzaran aquel disco de Tomando el Camino Largo, Taking the Long Way, pues que fue ganador ni más ni menos de cinco premios Grammys, y que merece que contemos un poquito la historia, ¿no? Pues las DC Chic, Natalie, Marty y Emily, de alguna forma representaban a una nueva generación de mujeres orenia. Bueno, de alguna forma podrían aparentar o ser tan amables como podían haber sido sus madres, pero bastante menos calladitas. No se conformaban de alguna forma lo que se podía esperar de ellas en un mundo como el country, y así lo demostraron cuando en el año 2003 se pronunciaron contra George Burr, que unos días antes del comienzo de la intervención estadounidense en la guerra de Irá, pues la vocalista del grupo, Natalie Main, afirmó que estamos en el lado bueno con todos vosotros y nos avergonzamos de que nuestro presidente sea de Texas. Bueno, la bomba. ¿Qué supuso eso? Pues que sus comentarios se extendieron como la pólvora entre todos los seguidores de la música country y las boicotearon tanto en conciertos como en las emisoras de radio. Este calvario duraría más o menos como unos tres años, hasta que las DC Chic reaccionaron, pues incluso dando un poco la espalda al género musical que las había dado a conocer, ¿no? y publicaron en el 2006 un trabajo que se denominaba tomando el camino largo, ¿no? Pues un trabajo quizás con ciertas influencias de rock californiano, ya hemos dicho, como revelándose un poco, como dándole un poco la espalda a lo que puede ser la música country. Se ha ido un poco, don Rafael, maestro, se ha ido un poquito. Sí. Ahí, ahora, perfecto. Sí, que dije que, bueno, que ese trabajo, con lo ocurrido con las declaraciones sobre George Wood, pues las listras de country, que ya sabemos que son un poquito republicanas o un poquito recenarias, pues no entraron en ellas. Pero sí, sí consiguieron ser las grandes triunfadoras de los Grammys de ese año, al ganar ni más ni menos que las cinco categorías a las que estaban nominadas. Entre ellas, pues tres de las más importantes, ¿no? Mejor grabación del año, mejor álbum del año, mejor canción del año, por No Ready to Make Nice, No Estoy Listo para Hacer Las Paces o No Estoy Listo para Perdonarte, que es precisamente el tema que estamos escuchando. Ellas comenzaron su carrera en 1989, pues como que la mayoría era gente, ¿no?, en Garitos, de ciudad de origen, Dallas, pero, bueno, alguna de ellas nació en otra ciudad, pero la inconfundible voz de Natalie Main, junto a los magníficos coros de sus hermanas Marty McGeer y Emily Robinson, que por cierto eran unas excelentes instrumentistas, pues revolucionaron el género y de alguna forma supieron evolucionar pues hacia un sonido más contemporáneo, más acorde con la época y con otros pasajes que estaban viviendo. Y por eso las he traído a las DC Chip, me parece un grupo bastante interesante y creo que podrían estar de actualidad porque después de 14 años van a sacar su quinto trabajo después de ese trabajo tan exitósito que fue su cuarto trabajo y que anteriormente a él estuvieron tan dejadas y tan vilipendiadas por unas declaraciones sobre el presidente de los niños. Pues hoy, señor Manu, si no le gustaba más o menos... Mucho más porque, no porque se acerque al rock, pero se acerca a un pop muy instrumental, muy bonito. Claro, es que con ese trabajo ellas, después de que las rechazaban y, bueno, esto fue casi como la historia de los Beatles cuando dijo John Lennon que son más famosos que Jesucristo o como con los subonotes quemando los libros, ¿no? Pues estas sufrieron las de Caín y entonces ya después de eso hicieron su cuarto trabajo que se alejaron un poquito de esa música que ellas habían triunfado, la música country, la música de Dallas, la música de Texas y también habían mamado un poquito del urbano de Nueva York, etcétera, etcétera y entonces este disco pues tenía un puntito y también más de rock californiano o más rock urbano. Sí, será eso. Bueno, he dicho de Nueva York, no sé si era de Nueva York o de Los Ángeles, no recuerdo dónde se fueron. Cinco discos. ¿De qué año fue el primero? ¿Lo tiene por ahí? ¿Su primer trabajo? Yo creo que en el 89 o el 90 fue su primer trabajo. No, me gusta, me gusta. Esto me gusta un poquito más. No sé qué toque de americana, country muy espeso tendrá el primero. Y luego lo que le he dicho, la voz de ella es muy particular, que fue la que lió todo el tinglao porque fue la que era la imagen de ellas y la voz cantante y la más combativa o más rebelde la que hizo este tipo de declaraciones. Pero las otras dos son bastante buenas instrumentistas. Sí, sí, suena muy bien. Antes, ahora cuando, mientras escuchaba, digo leche, confundía a Crossby Stiland Young con Emerson Leigh Campalmer. Digo, claro que estoy yo diciendo. No, sí, por eso cuando le dije, no, no, la cita que usted me está dando a mí me gusta menos que el otro. Claro, claro, claro. Porque Emerson Leigh Campalmer están más cercanos a lo que, de donde venían, de Nice. Claro. Si quieres a Crinson o a Gerson. Más cerca al Ro sinfónico. Y digo, espérate, espérate, Manu, estás una vez más metido a pasar. No, Crossby Stiland Young, que lo que le dije era uno de los primeros grupos, que se llamaron supergrupos, porque eran cuatro miembros, que uno venía de los Bear, otro venía de... Dos venían de Buffalo's Principles y el otro venía de... Joder, me acordaré ahora. Bueno, Manu, me acordé. Vale, vamos a la siguiente. De los Hollies, de los Hollies. De los Hollies, lo dijo, lo dijo. Sí, Graham Nair venía de los Hollies, Dave Krasby venía del Bear y los otros venían de Buffalo's. Los Hollies sí sonaba más rock. Sí. ¿No? Más poperos también. Sí, más poperos también, sí. Bueno. Vamos a la siguiente. Muy bien. La joya de la corona. Vámonos por ella. ¡Qué maravilla! Lo tengo que decir, que si lo reviento. ¡Qué maravilla! Ya le he dicho, la joya de la corona. Azul, líneas en el mar, que profundo y sin domar, acaricia una verdad. Pues, hermano, en estos tiempos dramáticos de insuficiencia respiratoria, de lo que hemos estado hablando antes, que estamos padeciendo, pues, he querido acordarme del gran Antonio. Antonio Vega, que falleció en 2009, pues, tras sufrir una insuficiencia respiratoria, bueno, que terminó de revelar un cálcer de pulmón. Fue fundador, junto a su padre, y autor de ese himno que tenemos en la cabeza varias generaciones, que es la chica de ayer. Nachapot hicieron realidad muchos de sus sueños, entre ellos el telonero de los Ramones, llegaron a colocar sus trabajos en las estanterías de las tiendas, tuvieron varios números, números uno promocionados por las emisoras de radio, y, bueno, y lograron ser cabezas de cartel por todo el país y por todo Imanoamérica, ¿no? Y fundido con el sol, reina un sueño de sufrir. Aguantaron juntos casi 10 años, hasta el 78, creo yo, y, no, hasta el 78, no, perdón, hasta el 88, así, porque... Y, bueno, yo creo que fueron los años justos y necesarios en los ejemplos de la movida, pues, para dejar atrás un ramillité de canciones estupendas. Pero, hablando del muchacho que nos... que estamos escuchando, él publicó, una vez separado de Nachapot, publicó en 1991 su primer trabajo, que se titulaba No mire mañana. Y, bueno, él había estado trabajando los dos años posteriores a la disolución de Nachapot en este trabajo, y yo creo que es uno de sus mejores trabajos. Muchos han querido descubrir en las letras de Antonio Vega experiencias con la heroína, pero él solamente evitió un guiño, y es precisamente en este tema que ahora mismo se acaba de cortar y que estábamos escuchando, que es Se dejaba llevar por ti. No se ha cortado, se lo ha puesto desde el principio, maestro. Gracias. Durante su carrera, yo creo que Antonio Vega nos regaló temas y canciones que ya no se hacen, que cada vez se hacen menos, ¿no? Este Se dejaba llevar por ti, o el sitio de mi recreo, o lo mejor de nuestra vida, o Esperando Nada, o Tesoros, o Ángel de Orión, en fin. Sí. Antonio Vega fue más que un artista. Fue un artista para, yo diría que para grandes minorías, más que para multitudes, pocos y gente. Su recuerdo, yo creo que pasa más por los medios que por la mayoría de la gente, la gente yo creo que es incapaz de reconocer en este chico triste y solitario, pues a ese pedazo de artista que cantaba con un sentimiento imposible de imitar. En definitiva, Antonio Vega, con sus virtudes y defectos, infiernos y paraísos, yo creo que fue un músico esencial para entender todo el pop de los 80 y 90 que se hizo en España. Y quien quiera profundizar en su discorrecía más reciente, antes de su fallecimiento, pues yo creo que es uno de los grandes, grandes, grandes artistas que ha dado este país. Nada puedes sufrir, que él no sepa solucionar, temor, alcohol de quemar, pon tus manos a volar, 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 se va. Ah, antes se fue un peguetín, pero ahora se ha ido. A ver. Que le decía que este tema a mí me trae recuerdos agridulces, pero es un tema que me encanta. ¿Y por qué me trae recuerdos agridulces? Porque yo, a mí me encargaron cuando en el año 92 yo estaba en Deportes y entonces María Antonia Martínez, que era la editora de la tira de Domingo Deportes, que era un programa que se empezaba a las nueve de la mañana y terminaba, dependiendo de la temporada, incluso podía terminar a nueve de la noche, pues me encargó hacer un reportaje de la aventura 92, que era un barco que iba a desafiar, porque la Copa América de Vela es por desafiantes que se van eliminando y luego el que queda pelea la Copa América con el campeón, que solamente se enfrenta al Challenger en la final. Entonces yo estuve cubriendo toda la historia del barco de aventura de España 92, desde que se hizo el desafío de Copa América de España en el yate Club de Bayona, desde que se hundió la quilla en Palma de Mallorca cuando lo estuvieron votando, desde que se lo llevaron en el avión más grande del mundo, desde Sevilla, en el Antonov hasta San Diego, me desplacé a San Diego y estuve cerca de diez días rodando toda la base donde se iba a celebrar la Copa América de Vela, haciendo un reportaje al equipo español y a otros equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este reportaje pues yo lo salpiqué con ese tema de Antonio Vega, pero la sorpresa fue que había un señor que se llamaba Eugenio Pena, que había sido realizador y estaba junto a jubilarse, que era patrón de yate y tal y no sé qué, y entonces su máxima ilusión era jubilarse viendo la Copa América de Vela, que era montarse en un Fórmula 1. Y con las dietas prácticamente en caja y a punto de irme casi cuatro meses a San Diego, pues me llamó la dirección de deporte diciendo que yo no iba, que lo sentía mucho, que la dirección, que era un tal Ricardo Vicedo y no sé quién más, habían decidido que iba este Eugenio Pena y tal y entonces era el año que yo había decidido separarme de mi mujer porque la cosa ya iba mal, porque además iba a estar cuatro meses en San Diego y nada, y entonces que me dejaron en tierra. Al poco tiempo de las primeras pruebas, estando yo en el servicio de la planta de deportes, pues vino el director de deportes y me dijo, me llaman desde San Diego que te tienes que ir en el siguiente viaje a Calmin, a sacarle el trabajo a Eugenio Pena. Se va, maestro, o se lo ha cambiado de mano por los problemas de, o no, no hace nada y se va simplemente. Pues es que resumiendo, que me volvieron a decir, porque la persona que había ido era incapaz de sacar el trabajo, porque le estaban llamando el productor y el redactor, de que eran incapaces y ellos tenían que hacer su trabajo, que me tenía que ir a San Diego. Y entonces yo con este carácter mío que tengo, pues al jefe de producción, al director de producción, le dije que para sacar en las castañas al que había ido, que no iba. Me dijeron, pues irás. Y yo dije que no, ¿sabes quién fue? Yo no. Y bueno, y eso me trae esos recuerdos agridulces. ¿Le gustó a usted la versión de Azul que hizo Antonio Carmona? No, sí, está bien, pero me gusta más. Hombre, la original es la original, el alma de Antonio Vega es el alma de Antonio Vega. Lo mismo me pasa con el tema de Ray Heredia, pues de la alegría de vivir. La versión de Ray Heredia, pues la versión de Ray Heredia y la versión... Es decir, luego los que están mapos... Mira que yo he escuchado a Antonio Vega y tenía por allí, por aquello, yo no sé dónde estará, en alguna caja, el CD de ese chico triste y solitario, de No Chapo tenía vinilos, y tenía otro ahí, ¿cómo era este? Uno que hablaba mucho del mar y del océano, que me encantaba. He machacado las canciones. Le voy a poner una, le voy a poner una, que me encanta, mira. A ver si suena, sí, aquí está. Qué bonito de esto, qué bonito. Es que esto suena como... nuevo. Sí, no, es que además es que era un tío muy exigente y él sabía reconocer a los grandes músicos que llevaba y lo sabía sacar ese puntito. La versión de Roberto Carlos. Y esto fue de sus últimos jazz. Se nota incluso en la voz, ¿no? De sus últimos... Sí, pensé que además el caso de este señor, que es que este tenía un coeficiente intelectual muy alto, pero este era muy amante, pues, de muchas cosas, incluido las artes marciales. Sí, y andaba con su moto, decían, y era un tío muy deportista y tal, ¿no? Yo creo que él decidió morir así o no lo sé, no tengo ya ese buscarle morbo, que no tiene nada que ver con su vida artística, ¿no? Él siempre fue... No, él siempre fue muy tímido. Él le pasó lo mismo que a Carlos Berlán. Eran dos tímidos de no te menees. Entonces, al ser dos tímidos que no te menees, necesitaban lo que necesitaban para salir para adelante. Luego él descubrió que teniendo lo que teniendo, pues, componía mejor y era mejor artista. Y por mucho que la gente intentó sacarle de donde le sacaba, él decía que lo controlaba, que no y que tal, 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 tal. Y luego, no sé si lo terminaría controlando, ¿no? Pero el caso es que le fue dejando seco. Y las secuelas al final, pues, lo acabaron. Sí, pero qué legado de joven, qué legado. Sí, qué tema grande. Sí, no, es que es clase pura. Sí, sí, total, total. Porque es que además, si tú ves las actuaciones... Algunas generaciones jóvenes, muy jóvenes, no lo conocen a este tío. Bien. Claro, no, pero es que pasa lo siguiente. Vamos a ver, mira, a que veas. Este señor, que es lo que te he dicho antes, que es un artista para minorías y que la inmensa mayoría lo puede conocer, pero no. Este señor hizo un concierto en Zaragoza junto cuando estaba totalmente en pleno apogeo Antonio, Antonio Flores, Antonio Flores. Un concierto en Zaragoza, Antonio Flores y él. Y no ha llegado a 500 personas. Le voy a... Tengo aquí unas cuantas... Es que, claro, me ha dado, como decimos por allí, me ha dado en el bebé y ya le voy a poner otra. Le voy a poner otra, nos vamos a alargar, pero a ver si era esta o esta. Le voy a poner... Esta le voy a poner. A ver... Aquí vamos. Otra versión de... De romperse, de cortarse las venas. ¡Qué maravilla! Ah, no, esto no es la versión. Esto es suyo. Perdón. Tengo aquí un montón de temas de... Tengo un montón de temas de él y pensé, luego se la pongo y ya nos despedimos con la otra. Esto también es una maravilla. No, es que como todo gran artista, no solamente componía excelentemente bien, sino que cuando se atrevía a hacer una versión de otra gente, pues la elevaba a otros terrenos. Ah, luego se la pongo, pero este tema... Dos latidos de dos corazones Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivos razones ¡Qué bonito! El mismo sueño nos llevó a los dos... Pues no sé yo de quién es esta versión. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Le he dicho... A ver, le he dicho que... Que tengo ahora un listado grande aquí... No, hombre, sí, es un listado grande de canciones. Lo que pasa es que es eso... Yo le he citado antes un poquito... No, me despido con la... Con la versión. ¡Oh, qué bonito esto! Siempre dispuesta a entregar Antes que sus armas subida Seda y hierro Se llama este tema De seda, de hierro puro Quisiera que mi mano fuera La mano que talló tu pecho Grande material Y luego, pues, evidentemente, como todos los grandes artistas, el respeto que tenía por él toda la... Esto suena, mira... Mira, suena a brasilero total, ¿eh? Mira, mi jazz, jazz Esto es... A ver, a ver, ahora sí tengo aquí... Ahora le voy a poner esta, ¿eh? A todo pasando Dos latidos de... Y nos despedimos, ¿eh? Que si no, nos llevamos aquí... Muy bien... Le pongo esta, le pongo esta, le pongo esta... ¡Qué maravilla! ¡Qué versionada, eh! Bordada en la boca Sin serrat Tenía merceditas La del guardarropa La del guardarropa Del tablao del lacio Un gitano falso Ex bufón de palacio ¿Eh? ¿Pero qué decíamos antes? Que se lleva el tema de otro... Yo creo que lo supera a Serrat Bueno, el tema de Serrat también... No, 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 no... O sea, como Serrat... Como el local... Como el local... Claro, lo que pasa es que los temas de Serrat Están anquilosados Siempre A esa orquestación Que le hacía el maestro Miralles Que, bueno, que estaban bien Pero dentro de... ¡Qué maravilla esto! En donde el palmo Uf Lloro cantando Ay, mi amor Maestro ¡Que tenemos Andrés! Muy bien Muchas gracias Le ha gustado entonces hoy, ¿no? No, y ahí sí que ha coronado Al final es que esto ya... Me ha tocado Me ha tocado mucho Esto es que... Me lo he escuchado miles de veces Como le dije al principio Decidí ponerlo Por estos tiempos De suficiencia respiratoria Que estamos viviendo Y me vino a la cabeza Y digo Hombre, pues habrá que acordarse Antonio Vega Maravilla Eh... Hasta el jueves Muchas gracias Que está usted jodido ahí Con el hombro Y ha estado aquí Sí, señor Muchísimas gracias Y ánimo Y pa'lante Y aquí no nos... A los malos No nos mata nadie A los malos No nos mata nadie Que estamos Al principio Al principio De la cuesta Como decía Serra Un abrazo, amigo Y a ver si La semana que viene Estamos mejor Estoy deseando Que nos cuente De todas las series Que está viendo Y que ha visto Venga Hasta luego Me estoy Me estoy haciendo Un poco el lío Porque me estoy viendo De base a la vez Venga, un abrazo Hasta luego Pues no hizo La mili Por no dar La talla Y quien calla Otorga Como dice El dicho Y curro Se muere Por ese mal bicho Hay que empezar Que se muere